Es la segunda válida para el primer pool de cuatro, arrancan los participantes, mal para Abuelo Miguel, la salida es mala para este, queda relegado en el último lugar, de inmediato Adcon por fuera Sluestar por la parte interior y Manterola, por el lado central van a luchar la delantera, destaca por la parte interior Sluestar, en el segundo Manterola, en el tercero el Moro Adcon, en el cuarto First Champion, en el quinto Vizcaíno, en el sexto lugar viene avanzando Scualo, quedándose terciazo en el penúltimo, y Abuelo Miguel corre en el último lugar a unos veinte cuerpos de la delantera, veintidós segundos y tres quintos, los primeros cuatrocientos metros, el gran favorito, el caballo Manterola, está señalando el camino con Sluestar corriendo en el segundo, Adcon aparece en el tercero, Vizcaíno por dentro corre en el cuarto lugar, seguidamente Scualo, luego First Champion por la parte central, enseguida terciazo y sigue Abuelo Miguel en el último lugar a unos veintitrés cuerpos de la delantera, cuarenta y cinco tres los ochocientos con Manterola, sacando ventaja cuando están girando la última curva, e ingresan en plena recta final, entró solo el caballo Manterola, hacia el segundo lugar viene avanzando Sluestar, en el tercero Adcon, en el cuarto puesto Vizcaíno, y luego aparece terciazo, Manterola galopando la segunda del programa, se ve totalmente sobrado de agrupación, viene muy fácilmente Manterola, y se creció, a este no se logra nadie, avanza hacia el segundo Vizcaíno, igualmente Abuelo Miguel para esa posición, muy fácilmente Manterola, galopó Manterola, vamos a ver el segundo para Vizcaíno, sobre Abuelo Miguel, en el tercero, en el cuarto lugar Sluestar, en el quinto puesto, terciazo en el sexto, el Moro Albuicón, en el séptimo lugar Scualo, y en el octavo el caballo First Champion, corrieron ocho.